no sé yo esto es peligroso porque yo soy chill pero es mentira pero lo voy a intentar vale os dejo la cámara y ya veré lo que hacéis ahora han dejado fianza no he dejado mi tarjeta nocturna nos vamos a ir a caminar por ahí estos nuestros padres no lo saben así que por la mañana nos echarán la bronca pero bueno la ruta nocturna lo hemos hecho por donde vamos a las piscinas podemos ir al parque podemos meternos en otros hoteles a espiar y hacerlo todo así que lo vamos a hacer todo allí hay como pegatinas no en un tren o algo así y luego para la piscina está para allí detrás de este importante es ganaba descalza porque yo ya he tenido gran de la jumla y uno de nuestros planes es meternos en el hotel principal e investigar un poco del principal era importante y todo aquí hay un parque y allí se llega la entrada del otro parque nos metemos en el zoo vamos a hacer una granja te has escapado no la miedo a mí también da un poco de yuyu pero bueno da igual hay un parque un coche carrito de gol nos escapamos un poco de yuyu los ruidos hay un ruido por ahí todo oscuro y es la mayor madre mía y al igual por ahí no podemos ir nos podemos colar vamos a hacer una fiesta de luz esta loca como nos quedemos sin batería los móviles vas a flipas a ir tú con la linterna de los ojos 65 65 65 el iphone es un 30 por ahí nos colamos voy a mirar el panorama si te hace ilusión mira para una manda donde podemos hacer aquí se puede hacer allá aquí no hay nada vamos al hotel central que ahí están las luces del tren y todo o vámonos por ahí caminata guapa podemos ir a buscar gatos también así y nos lo llevamos al hotel que podemos meternos por este camino que está todo aquí no hay nada mira no me apetece mucho más tarde más de noche oye no digo nada pero esta gente quería despertarse a las 7 de la mañana o algo así para que abre a las 10 ya pero es que el desayuno a las 8 hoy es verdad el desayuno el desayuno es tope de pronto no sé por qué pero a pelos llevo yo se lo digo que tengo un examen de inglés el martes de 120 palabras y no me sé ningún examen de inglés 120 palabras está bien eso probarás no predicción que nota todos deseamos suerte jana rezar para donde nos llevas estoy llevando a la piscina si tú tira si queréis tirar algo sí ahora mismo tú mismo que va sin hacer hoy que bien se ve con la cámara china es eso de ahí oye nos caiga que luego la bronca me caerá a mí seguramente pero bueno hay un puente que guapo que bonito esto tiene pinta de película de terror ahora nos aparecerá un señor con una guadaña donde hay luz pues ahí no vayas no vayas a la luz es que te hace ilusionir no tiene pinta de ser ahí un señor que tiene su casa y montada no sabía que no sabía que se iba a matar vamos para ya voy contando si no secuestran o algo os aviso oye y si vamos al parque nos saltamos la valla que podemos dar una caminata para allá y camaritas vamos en una foto que le hace ilusión la cámara está esta parte solo moneda solo moneda y no dan cambios vamos a ver si encontramos alguien que nos camina monedas comida comida uy vamos a subir para arriba o no al asesor 5 a las 5 porque siempre tenemos que ir a mi bueno vamos a la planta 5 a que vamos hay una fuente en medio metemos un salto a ver quién llega la fuente spoiler no siento se ha publicado y que ha salido bien vamos a mirar que miedo da a mí está que nos está llamando por aquí es como el equipaje quieres un poco abre abre es decoración lola está seguro oye pues está guapo el hotel mira esto también es decoración oye yo no estoy conforme con esta escapada porque esto vale está bien pero no tiene salsa no hay tanta tensión pues vámonos por ahí tendríamos que hacer otro día en un sitio más peligroso a ver si apoyan el vídeo y seguimos vivos si no nos mata a tu madre y las nuestras pues lo hacemos ¿no? un día de estos uy hay una que no hay muy catoria uy que raro ¿no? bueno pedazo de vistas ¿no? vale y si salimos por aquí salimos por aquí si salimos vamos al coche vamos a dar vueltecitas por ahí aún es pronto que ahora es ahora en serio son y 23 mira tengo un fondo nuevo tienes también un fondo nuevo bueno las 12 y 23 cuando sea las 4 o las 5 volvemos al hotel ¿no? dormimos una horita o dos y ya está a ver si hay algún amigo que está igual de loco que nosotros y nos haremos amigos mañana creo que viene un amigo mío de Andorra aquí así que ya veremos enriquece mucho jugar con las paredes si al igual un cubriño un cubriño por ahí un cubriño hana tu nuevo coche ¿qué te parece? te hemos traído aquí no lo habíamos contado pero habíamos venido aquí para una sorpresa y ya me han desvelado efectivamente le hemos comprado un Porsche 911 carreras 4S para ti ¿quieres saber cuánto nos ha costado? cuéntame sí ahora te lo busco qué bonito es a ver espérate hemos salido del parque ¿no? creo o algo así no estamos en el parking estamos parking un poco para adelante hay una valla ahí rota hana descalza queremos saltarla claro que te has pinchado es que ¿dónde vas? queremos saltar la valla no, no lo hace no, no sí, sí lo hace la hana sí pero claro vas descalza te vas a hacer daño ¿dónde vas? mira que se carga la valla que locura yo voy a matar a nuestros padres ay que se han escapado a los niños voy para allá espérate que se mata nos hemos saltado hoy a la valla y nos vamos a dar una caminata hay conejos allá delante ¿ah sí? sí ahora han saltado pues vamos a ver si lo grabamos voy a enseñaros mirad si al final va a ser esto un zoo vamos a hacer un tour por Tarragona ¿es Tarragona esto? sí pues por ahí vamos a hacer un tour ¿salón? sí bueno hemos hecho una horita guapo ya hemos vuelto al hotel que ya os diré a qué hora nos dormimos a ver Hanna a ver Hanna explica a ver vamos a hacer un juego lo que vamos a hacer espérate importante estamos viendo Ladybug hasta la muerte lo que vamos a hacer es un juego de que vamos a poner un sabor en la boca y tenemos que hacer piel papel o tijera y entonces el que pierde piel papel o tijera pues se lleva un almohadazo y el primero que escupa pues pierde y le tengo a contar a la otra persona pues venga va Lola contra Hanna vale pues yo voy venga a ver quién pierde 1,2,3 piel papel o tijera 1,2,3 ya